Arranca la campaña para las elecciones locales y legislativas de mayo en Filipinas. La campaña electoral para los comicios municipales y legislativos del próximo 13 de mayo arrancó este martes en Filipinas con dos claros frentes políticos, uno con figuras del entorno del presidente Rodrigo Duterte y otro de la oposición. Bajo el partido Hukpong NG Pak Babako, una coalición de grupos regionales impulsada por Sara Duterte, hija del presidente y alcaldesa de Dabao, se postulan varios candidatos cercanos a la familia del mandatario y ex asesores de su administración. También se postula la gobernadora de Ilocos Norte, Ime Marcos, hija del fallecido dictador Ferdinand Marcos y de Imelda, o el ex asesor Bon Revilla, salpicado por un sonado caso de corrupción. Los 13 candidatos al Senado que respalda Hukpong NG Pak Babako fueron presentados formalmente en un acto en la provincia de Pampanga, una de las más ricas del país. En Filipinas el Senado consta de sólo 12 escaños que se votan a nivel nacional por un periodo de seis años, por lo que se trata de un puesto muy influyente que a menudo sirve de plataforma para mayores aspiraciones políticas. En el otro extremo del abanico político se sitúan los candidatos de la coalición opositora Otso Diretso, impulsada por la vicepresidenta de Filipinas, Lene Robledo, rival política de Duterte y una de las mayores críticas con sus políticas. Los comicios legislativos y municipales del próximo 13 de mayo son importantes porque se conciben también como elecciones de medio término que sirven de barómetro de la popularidad del gobierno de Rodrigo Duterte al celebrarse a mitad de su mandato de seis años.